Música Quisiera preguntar a quienes nos siguen en sus hogares, en la red, ahí en su computadora o por cable, aquí en la región citrícola. ¿Alguna vez has hecho el ridículo? Y yo preguntaría, no puedo verlos, pero casi casi les preguntaría, levanta la mano el que alguna vez ha hecho el ridículo en su vida, el que alguna vez haya quedado en vergüenza. Y aquí de los poquitos que estamos, pues creo que la mayoría. ¿Saben que una vez iba a una actividad de jóvenes ahí en el bello estado de Sonora? Es bonito Sonora, profe. Allá en Ciudad Obregón. Ciudad Obregón me fueron a buscar en la terminada de autobuses y la persona que me fue a buscar me estaba llevando por las calles al lugar donde me iba a hospedar. Y en un semáforo, donde estamos esperando que se ponga verde, volteo y veo que en la esquina hay un buen grupo de muchachos, evidentemente de bachillerato, eran estudiantes de preparatoria, se veía por sus uniformes. Y consideré desde el lugar donde estaban a los simples, dijera Salomón, los miré. Y resulta que había uno que se veía que andaba pavoneando enfrente de unas muchachas, igual de la preparatoria, que estaban en la esquina. Las chicas estaban ahí esperando, no sé si el transporte público, y un muchacho pasa enfrente de ellas, pues, este, haciendo gala de sus encantos. Yo estaba mirándolo, fíjate nomás. Y dije, para ellos son adolescentes, pensé. Nada más que aquel por andarse pavoneando no se dio cuenta que enfrente de él había una alcantarilla abierta. Y lo demás se los dejo a su imaginación. Porque el muchacho fue derechito y, ¡fu! Y se, o sea, en sus cinco minutos de fama, hizo un soberano ridículo. O sea, quedó en absoluta vergüenza. Pero yo les pregunto, alguna vez, no sé, quién se haya caído de la bici, o se haya tropezado enfrente de todos. En algún momento de vergüenza, tantito peor, ¿alguna ocasión te has sentido humillado? ¿O en algún momento has sentido que eres demasiado como para rebajarte y que se te vea con fulano de tal? Damas y caballeros, hermanos que hoy nos siguen desde sus casas, vivimos hoy en una época de simulación. Hace varios años atrás, nuestros abuelos, a nuestros abuelos se les enfatizaba, tú tienes que ser buena persona, tienes que ser honesto, tienes que ser puntual, ser, 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 ese era el énfasis. Pero después, pasamos a, mira, si no eres, con que tengas. Así que hay que tener, hay que tener, hay que tener, y conseguir dinero y tener y tener. La cultura en la que vivimos hoy, ya no es ser, ya no es tener, ahora es parecer. Si no eres y no tienes, con que parezcas. Así que, pues hay que parecer, hay que aparentar, y vivimos en una época, dicen los sociólogos, de simulación, todo el mundo tratando de simular lo que no es. ¿Cómo? Vistiendo de marca. Lo peor que le puede pasar a un muchacho es que su mamá llegue el domingo de compras y diga, mira, mi hijo, te compré una camiseta en el tianguis. Mamá, yo no voy a poner eso. Los muchachos quieren dar de marca, quieren que lo tomen en cuenta, quieren parecer. ¿Utilizar ropa normal? Ni pensarlo. ¿Juntarse con los humildes y con los menos favorecidos? Dijeron los jóvenes, qué oso. Hoy, vamos a estudiar el nombre de uno que sí estuvo dispuesto a identificarse con los débiles, a despojarse a sí mismo para dar esperanza a quien estaba en el polvo. Su nombre, Emanuel. Vamos a abrir la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, en un panorama profético conocido por todos o por la mayoría de los que estamos en este momento en el estudio. Pero quiero partir de aquí para ver el momento en el que Emanuel entra en el campo de batalla en el que está el ser humano. Apocalipsis, capítulo 12, dice la palabra de Dios a partir del versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Estoy leyendo Reina Valera 2000. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde el momento en el que Lucifer decidió utilizar su libertad para comenzar a utilizar su privilegiada inteligencia para hacer la guerra contra Dios, desde ese momento podemos decir que ha estado siempre mintiendo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Es totalmente inexplicable cómo surgió el pecado. Si tú y yo caemos en pecado, decimos, el diablo me tentó. Pero a Lucifer, ¿quién lo tentó para que cayera? Y ahí empezamos a divagar, o sea, de cómo comenzó el pecado. El pecado es un misterio. No se puede explicar. Y luego inició en el corazón de uno de los seres más exaltados en el cielo. En un lugar donde todo era pureza. El egoísmo. Un elemento que ni siquiera el mismo Lucifer alcanzaba a comprender sus alcances. Dios le dio oportunidad para arrepentirse. Pero finalmente él rechazó esa oportunidad y se dedicó a hacer la guerra contra Dios. Desde ese momento, observemos lo que ha hecho Lucifer. Desea a todas las gentes, la página 13 dice lo siguiente. Lucifer representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Ahora, hemos estado estudiando durante la semana el carácter y el poder de Dios. Estudiamos el sábado pasado a Elohim. El Dios todopoderoso, Dios creador que con solo hablar. Viene toda la existencia. Para los que el viernes en la noche cuando estudiamos a Adonai nos siguieron. El gran universo. Un universo impresionantemente enorme. Y de repente se infecta un mundo. Un pequeño mundo, un pequeño planeta. Para Dios no hubiera sido para nada difícil decir, a ver, a ver, ¿cuál es el mundo infectado? Este, se acabó el problema. Tampoco hubiera sido difícil. A ver, ¿quién es ese ángel que anda molestando? Aquel señor es Lucifer. A ver, listo. Se acabó, se acabó Lucifer. ¿Saben qué? Quienes me conocen de años saben que fui muy apegado a mi padre siempre. Y desde que era niño, pues me gustaba andar con él, el director de escuela primaria. Y lo escuchaba en sus conversaciones con los maestros de su escuela. Y en cierta ocasión estaba hablando con un grupo de profesores. La mayoría de ellos ya personas mayores. Estaban hablando, y estamos hablando de la década, finales de la década del 70. Estaban hablando acerca de un periodista. Ya de hacía años. Así que supongo que era, si no al principio de los 70, era de la década de los 60. Lo que alcancé a captar en mi infantil mente. Los estaba escuchando. Y uno dijo, profe, ¿se acuerda del periodista fulano de tal? En este momento no me acuerdo del nombre del periodista. Ya, ¿quién sabe quién era? Ah, sí, cómo no. Oye, ¿cómo le tiraba duro al gobierno? Si no, no. Y pegaba fuerte en sus artículos. Y se fijó, profe, lo desaparecieron. Ya no se supo nada de él. ¿Dónde fue a parar? ¿Quién sabe? Y me acuerdo perfectamente que uno de los maestros dijo, a mí se me hace que era cierto lo que decía. ¿Qué hubiera pasado si Dios elimina a Lucifer en el momento? Precisamente lo mismo. Los demás ángeles, los ángeles leales hubieran visto eso, hubieran dicho, ¿viste lo que le pasó a aquel? Cuidado con cuestionar a Dios, todo el mundo derechito. Y aquí no pasó nada. Ángel fulano de tal, sí señor, lo que tú digas. Todos temblando. Dios no quiere eso. Lo hemos insistido esta semana. Dios quiere que le sirvas por amor, motivado por un conocimiento inteligente de su carácter, usando de tu libertad. Así que Dios es mal comprendido. Y escuchen lo que dice el deseo de todas las gentes, página 13. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Fíjate esa frase. La oscuridad en este mundo es porque se ha comprendido mal a Dios. Satanás ha estado utilizando su privilegiada mente para denigrar el carácter de Dios. ¿Por qué hay guerra? Dios. ¿Por qué hay violencia? Dios. ¿Por qué pudieron matar a esa niña inocente? Dios. Y todo es Dios. Y Satanás está culpando a Dios de lo que él mismo hace. Y desafortunadamente, sedujo al ser humano. Y Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos la gloria de Dios. Cae Satanás, arrastra la tercera parte de los ángeles en el cielo, cae el hombre y el campo de batalla se traslada a este planeta. Dios se dio cuenta que tenía que hacer algo. Eso lo previó desde antes y que sucediera, por supuesto. ¿Qué había que hacer? Esto. Escucha este pensamiento. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Por eso hemos estado estudiando a Dios, su nombre, su carácter. Porque conocer a Dios te lleva a amarlo. Pero, ¿cómo podía ser Dios para explicarle al ser humano lo que es su carácter? Un ser humano que estaba siguiéndole el juego a Satanás. Que igual que el padre de la mentira estaba empezando a echarle la culpa de todo a Dios. Había solamente una manera. San Mateo capítulo 1. Vamos en la escritura, por favor. San Mateo capítulo 1. Y la única manera de dar a conocer a Dios, en su belleza, en su amor, en su grandeza y en su sabiduría, es simple. Dios se hizo hombre. Dice Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo Jehová, de lo que dijo el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios llega a este campo de batalla, se hace uno de nosotros. Y aquí empieza uno a divagar. Fíjate, cuando yo estaba en la clase de primarios, me acuerdo que nuestra maestra del departamento, en la iglesia allá en Tijuana, nos hizo una pregunta, los niños, ¿quién creó el universo? Todos al unísono, Dios. Luego nos preguntó, ¿y a Dios quién lo creó? Y nos quedamos mirando, los niños, primarios. Y ustedes saben que en todo grupo, los que son maestros aquí, saben que siempre hay un ocurrente, ¿no? Y había un ocurrente, les garantizo que no era yo, pero había un ocurrente ahí. Ya sé, profe, el universo echó unos polvos y apareció Dios, dijo. Y todos, ¿y cómo? El universo no existía y ya empezamos a discutir ahí. Y esa, bueno, Dios, ¿de dónde? Sabemos que Dios es eterno. Pero miren, en el pensamiento griego, ellos hablaban de algo, alguien, un ente, un ser, al que denominaron el Logos. Y para los griegos, el Logos, la palabra Logos, y cualquier estudiante de teología sabe que de las primeras palabras que se aprende en griego, es Logos. ¿Qué quiere decir palabra? Pero en el término filosófico para los griegos, aparte de palabra, Logos quiere decir pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, conocimiento. Y entonces había una escuela de filósofos en la antigua Grecia. Y por ahí apareció un tal Heráclito de Éfeso, que dijo que el Logos es la razón que domina el universo. De ahí apareció una escuela que se llamaron los estoicos. Disculpen que esté filosofando, pero mira a dónde vamos a llegar. Los estoicos dijeron, el Logos es el principio divino que crea, domina y dirige la naturaleza y el universo entero. Eso dijeron los griegos. En ese contexto de filosofía griega, de que el Logos es la razón, de que el Logos es el principio divino que crea, que dirige, que todo, aparece Juan, discípulo de Jesús. Y escribe su Evangelio. Y mira cómo lo inicia. Vamos a San Juan capítulo 1. En el principio, en el principio, era el Logos. Nuestras versiones lo traducen como el verbo. En el principio, en el principio existía el Logos. Y entonces cualquier griego que escuchara o que leyera, ah sí, 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 el Logos está desde el principio. Y sigue diciendo, y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. Y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Y cualquier oyente de esa cultura grecorromana diría, sí, perfecto. Pero se sorprenden cuando el versículo 14, Juan dice, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que el Logos se hace hombre? Eso, a ver, a ver, pero de dónde y quién fue o quién es. El Logos, el verbo encarnado, Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, en el mismo capítulo 1 de San Juan, se registra el momento en que el Señor tiene a sus primeros discípulos. Vamos ahí en Juan capítulo 1 al versículo 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Versículo 36. Al ver a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Al oírlo hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús miró hacia atrás y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ahora, nota lo que ellos dicen, ¿qué es lo que buscan? Quizás se sintieron intimidados, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Porque iban detrás de Jesús, pero no se animaron a hablarle. Y Jesús les facilita cuando voltea y les dice, ¿y ustedes qué buscan? ¿Qué buscaban? Salieron al paso con una respuesta. Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde moras? No sabían en realidad que estaban buscando. El ser humano no sabe lo que busca. Pensamos que necesitamos algo, cuando en realidad necesitamos a alguien en nuestra vida. Y Jesús sabía lo que estos hombres necesitaban. Y los invita en ese momento. Seguimos leyendo ahí en el versículo 39. Les dijo, ¿venid y ver? Fueron, vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora décima. Aprox. Cuatro de la tarde. Empiezan a platicar. Platican tan ameno. Sabrosa la plática. Un estudio bonito. Y de repente se hace de noche y ya se quedan con él. Ahora vamos a imaginar en este momento la escena. Jesús no estaba en una casa propia. Solamente que aquí entramos en una paradoja. Jesús era el dueño de todo. Y no tenía una casa que pudiera decir, esta es mía. Todo era de él. Alguien lo hospedaba amablemente en su casa. Y entonces Jesús le dice, pues aquí es donde me quedo. Un cuarto humilde. ¿Tendría Jesús algún catre? No sé. O sería algún, decimos aquí en México, un petate. O tendría algún tipo de cobija en el piso para dormir. Puede ser. Pero humildemente el Señor comparte con aquellos dos hombres lo que tenía. Así que imagínate el cuadro. Digamos que eran petates los que pusieron en el piso. Cada uno el suyo. Se acuestan a dormir. Y Jesús duerme con toda la tranquilidad, placidez y confianza de quien tiene todo en manos de Dios. Ponte en el lugar de aquellos dos hombres. Porque había dos hombres y había un hombre de Dios ahí. Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, están acostados ya. Y en la oscuridad voltean y tratan de ver a Jesús. Es un hombre. Es como yo. Pero, si en ese momento ellos hubieran captado la magnitud del personaje que estaba ahí. Tiene manos como yo. Pero esas manos crearon los mundos, crearon el universo. Que había en las manos de Jesús. Que había en su ADN. Que había en sus células. Un poder infinito. Y está dormido junto a mí, ahí a tres metros de donde yo estoy. Dios con nosotros. Entrando en nuestro campo de batalla. Asumiendo nuestras luchas. Filipenses capítulo 2. Y te voy a pedir que lo busques ahí en tu casa. Filipenses 2. Nos habla precisamente. Del sentir que Jesús tuvo. Siendo el Dios eterno. Observa bien lo que hizo. Estábamos hablando hace un momento de que si alguna vez te han humillado. O si alguna vez has sentido humillante juntarte. Como dijeron los muchachos hoy con chusma. No quieres juntarte con fulano. Que oso, que vergüenza. Esa gente no es de mi nivel. Fíjate el capítulo 2 de Filipenses. La epístola de San Pablo a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien aunque era de condición divina. No quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y antes de leer el 8. Fíjate que va de bajadita. Dios, pero toma decisión de humillarse. A siervo y baja a ser un humano. Damas y caballeros. En ese momento la humillación ya es infinita. Que el Dios eterno que trasciende el universo. Que creó los mundos. Que creó las galaxias. Se hace un ser humano. ¿Cómo pudo pasar eso? Aparte de su humillación, versículo 8. Y al tomar la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Saben ustedes que la crucifixión. Era la muerte más vergonzosa que había. Era estar expuestos al ridículo completamente. El condenado a crucifixión. Era crucificado totalmente desnudo. Y pasaba vergüenza. Jesús pasó vergüenza. Por eso dice también. El apóstol. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Porque era oprobio. Era ir a hacer el ridículo. Por ti y por mí. Saben que hace. Hace algunos meses atrás. Hablando con un grupo de jóvenes. Aquí en la universidad. Hablábamos un poquito. Acerca de las fobias. Porque estábamos estudiando. Acerca de la experiencia del apóstol Pedro. Aquella. Vergonzosa experiencia. Donde él niega. Conocer a Cristo. Ya en las últimas horas. De la vida general de Jesús. Bueno. ¿Qué pasó en la mente de Pedro. Cuando negó al maestro? ¿Sería acaso. Pedro un hombre cobarde? Es lo que cuestionábamos. Con los muchachos. Y en realidad. Pedro no era cobarde. De hecho. El deseado de toda la gente. Dice que si se le hubiera llamado. A pelear. Por su maestro. Hubiera sido un soldado. Valeroso. De hecho. Cuando. Cuando. Toman prisionero a Jesús. ¿Quién fue el que sacó la espada? ¿Cómo? A ver. Vamos. Vamos a ver. Ya. Cómo nos toca en este momento. Pedro no era cobarde. Pero. Entonces hablábamos. De algunas fobias. Y hay fobias. Desde las más simples. Hasta las más complejas. Y algunas. Hasta bien extrañas. Y hablábamos. Esta semana. De la claustrofobia. Sentirse encerrado. Y no quiere estar en lugares cerrados. Y hay otras. Por ejemplo. La liunfobia. La liunfobia es el que le tiene miedo a los ajos. Pero un miedo fuerte. O sea. De desmedido. La ergofobia. La ergofobia. El miedo al trabajo. Como algunos han de comprender. Este. Y sabes que hay otra que se llama la ablutofobia. Miedo a bañarse. Este. Si hay alguien. Pues trátese por favor. Porque. Pues hay que bañarse. Y estaba leyendo acerca de este tema. Y me encuentro con una que se llama la parasquebidecatriafobia. Que es el miedo a los viernes trece. Cuando es viernes trece. Esa persona no sale. Porque es mala suerte. O sea. Si Pedro no era miedoso. ¿Por qué en ese momento se muestra cobarde? Que le sigo a toda la gente. Lo dice. Cuando el dedo del escarnio lo señaló. Se mostró cobarde. Probablemente Pedro. Hubiera tenido una fobia. Digo probablemente. Porque no sabemos. Que se llama catagelofobia. ¿Sabes que es eso? Miedo a hacer el ridículo. Jesús hizo el ridículo por mí. Llevó la vergüenza por mí. Estuvo expuesto a la vergüenza por mí en la cruz. La pregunta es. ¿Por qué a mí. Simple ser humano. Un pedazo de polvo. Me da vergüenza identificarme con él. ¿Por qué? ¿Por qué la pienso para orar en un restaurante? ¿Por qué no permito que los demás sepan que soy cristiano? Vamos a la epístola de los hebreos. Capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El versículo 10 dice lo siguiente. Convenía que Dios por causa de quien y por medio de quien. Todas las cosas existen. Habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados todos proceden de uno. Por eso, subrayo, damas y caballeros. No sea vergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no sea vergüenza de mí. Y mira quién es él. Y mira quién soy yo. Y yo si me avergüenzo. Tú muchacho que me escuchas. ¿Te has avergonzado de ser cristiano? ¿La piensas para identificarte con él? No, no quiero que se me identifique con Cristo. No, no. Todavía mira. No estoy seguro. Mejor vamos a orar ahí. Qué vergüenza. Pero ¿por qué? Te estás identificando con el rey del universo. Que sí vino a pasar vergüenzas por ti. Y no solamente eso. Cristo que entra al campo de batalla como Emanuel. Que asume nuestra naturaleza. También experimentó nuestra desgracia y nuestras luchas. Hebreos donde estamos. En el capítulo 4. Si le das vuelta la hoja. Versículo 15. Dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Sino al contrario. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Jesús experimentó lo que es ser tentado. Las más fieras tentaciones fueron contra él. Y resultó vencedor en todas ellas. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Jesús pasó dolor. Jesús sabe lo que es estar triste. Y en palabras de Tony Evans. Doctor en teología. Jesús tuvo hambre porque era plenamente humano. Pero luego alimentó milagrosamente a cinco mil porque era plenamente divino. Podía tener sed. Porque era humano. Pero después podía caminar sobre el agua porque era Dios. Jesús agonizó y murió en una cruz. Porque era humano. Pero a los tres días resucita glorioso porque es plenamente Dios. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. No era 50, 50, 50, 50. Era 100 y 100. Ese es Emanuel. Vino a sufrir todo lo nuestro. Solamente que Jesús era más sensible que nosotros al dolor que le rodeaba. Te digo por qué digo esto. Te lo explico. Ves los noticieros. Aunque ahorita los noticieros desafortunadamente es pura pandemia. Pero antes de que empezara esto había distintos temas. Y si tú eres de los que ponen las noticias en la mañana mientras te arreglas para ir al trabajo o a la escuela. Estás escuchando. Peinándote, echándote tu perfumito, qué sé yo. Y en eso la noticia. Asesinan a un hombre en una balacera en la colonia fulana de tal de la ciudad de México, de la ciudad de Guadalajara o en Monterrey. Entonces volteas tantito. Ay, tú, fue a la balacera. Mataron a uno. Bueno, pues uno. Uno ya no tiene chiste. Nos hemos ido endureciendo. Hemos ido haciendo insensibles. Ya nos acostumbramos a que eso es normal. No es normal. Si no se mata a la 30, a la 40, no tiene chiste. Uno va, pues todos los días muere gente. Entonces dice, ah, bueno, pobrecito. Pobrecita la familia, pues ni modo. Y sigues arreglándote. Sé sincero. ¿Te acuerdas durante el día? Ay, pero pobrecita la familia del que mataron en la mañana. ¿Te acuerdas de él? No. ¿Quién se va a acordar? Que hubo tal desastre, un accidente. Por ahí hay tres heridos. Tres heridos, pues tres heridos. Pero Jesús, en su caminar en este planeta, era totalmente sensible al dolor humano. Él iba caminando y veía dolor, veía sufrimiento, veía tristeza. Y eso hería su corazón. Porque no es el mundo que él creó. Es más, el solo hecho de ver una flor marchita. Él como el ojín, creador de todo. No es esto lo que yo creé. El ver lo que hoy es el ciclo natural de las cosas en este mundo natural, entre comillas. La cadena alimenticia y el que está arriba en la cadena, pues se come al que está abajo. Y ver de repente que un lince o un coyote o un lobo se está comiendo un conejo. Y todos, ay pobrecito conejo, ya lo agarró, ni modo. Y para Jesús no es normal. Eso no es lo que él tenía en mente. Y todo eso lastimaba su corazón. Pero ese dolor, ese sufrimiento que iba a él tratando de calmar aquí y allá, llegó a uno de sus clímax. En un momento que se registra en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 11. En un versículo que todos los que están aquí saben de memoria. Uno de los más cortos de la Biblia. Está Jesús delante de la tumba de Lázaro. La gente está llorando. Todo mundo sufriendo. Y dice San Juan capítulo 11, versículo 35. Y Jesús lloró. Y cuando yo de niño leía este pasaje, me imaginaba Jesús. Bueno, vamos a resucitar al hacer. Eso es lo que yo me imaginaba. Pero ese Dios que experimentó nuestras luchas, llega a ese punto, después de ir viendo durante todo su ministerio terrenal, dolor aquí, dolor allá, destrucción, sufrimiento, pleitos, venganzas, iras. Y se fue acumulando, acumulando. Y entonces, dice el deseado de todas las gentes, la página 491. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí. De hecho, no lloró por Lázaro. Estaba a punto de sacarlo de la tumba. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma. Y la fuente de sus lágrimas estalló. Mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Jesús, en este momento, yo ya lo puedo imaginar llorando a gritos. Estalló esa fuente de dolor que Jesús estaba llevando del ser humano. Porque no es eso lo que Jesús había creado como Elohim. Pero ahora como Emanuel, viene a llevarlo encima de él. A sufrirlo con nosotros, a experimentarlo. Y con más ganas, después de ascender a los cielos, a preparar un lugar para ti y para mí. Porque esto no era su plan. Y está haciendo un mundo nuevo para nuevamente cumplir su plan. A eso vino Emanuel. ¿Saben qué? En el 2013, leí una noticia. Deja que uno dice, mira nomás esto, no tienen que escribir. Pero en realidad tiene su razón de ser. En abril de 2013 apareció en los medios una noticia que decía lo siguiente. Los hijos de Bill Gates le piden a sus papás un iPad. Dices, a mí qué me importa qué tablet o qué celular o qué computadora compra alguien, ¿no? Pero mira la noticia. Los hijos de Bill Gates le piden a sus papás productos de Apple. Y entrevistaron a la mamá. Y la mamá dijo, no, aquí en esta casa no compramos productos de la competencia. ¿Te imaginas? O es como si los familiares de Steve Jobs vinieran a comprar lo de este lado, ¿no? ¿Qué importante la noticia? Pues no mucho. Simplemente familias que, oye, ¿cómo les iba a comprar aquello? Pero en nuestro medio tiene importancia. ¿Por qué? Porque Cristo, Emanuel, el Dios hecho carne, vino. Lo dice clarito Juan 10.10. Vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. A eso vino. Y yo, que soy depositario de ese regalo, que soy el motivo por el que Emanuel entró a este campo de batalla. Me voy a ver qué me ofrece el vecino de enfrente. Y voy a ver qué tiene este mundo para mí. Estoy interesado en saber qué puedo tomar. Oye, hay que experimentar. Prueba de esto, toma de aquello, escucha esto. Cuando Jesús vino a librarme de todo eso, porque eso destruye. Y si me está ofreciendo vida abundante, yo no tengo ninguna necesidad de andar probando las cosas de este mundo. Hoy te digo, hermano. Emanuel, vino a encarnarse por ti. Vino a sufrir por ti. Vino a llorar por ti. Y él te comprende, él te entiende. Y vino sobre todo para que tengas una vida abundante. Una vida con propósito. Una vida feliz, aún en medio de cualquier crisis. Así que este día, te invito. Acepta Emanuel. Acepta su ministerio. Y pídele hoy, él que te entiende, que te dé fuerza. Fuerza para vencer. Y una vida abundante en su presencia. Nuestro Dios y Padre. Gracias. Gracias. Gracias por el estudio de tu palabra. Sobre todo, gracias por Dios hecho hombre, Emanuel. Que vino para sufrir nuestros dolores. Vino para vencer las tentaciones. Vino para mostrarnos tu carácter y el camino de regreso a casa. Señor, a nuestros hermanos y alumnos de esta universidad que hoy nos siguen desde sus lugares. Ruego que tu bendición esté con ellos. Y que todos podamos estar seguros en este momento. Que en tu nombre podemos tener una vida abundante. Que tu gracia acompañe a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.